Dedicada a la coloreada, ella lo sabe bien, directamente desde Bountiful Utah a Rancagua, y dice más o menos así. Tienes la carita de gato más bella. De este lugar, eres la mejor compañía, mi poesía, medicina, rompe, rompe cuerpo, peludito que maullas sin cesar. Miren, ay, que este mundo abunda de egoísmo artificio. Miren, ay, que este mundo abunda. 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 Porque tú eres mi coloreada Oh, 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 oh Oh, oh, oh